Tapao Arrecho, el plato que te fascinará sin duda. Como primer paso, en una sartén vierte un chorrito de aceite de oliva. Ahora entra en escena para su sellado la primera proteína, carne de cerdo. Recuerda, con 3 minutos por lado es más que suficiente. Ya verás el por qué. Aprovecha esa grasita que soltó el cerdo y en el mismo sartén, pon la carne de res. Una vez doradito, retira y reserva. Asimismo, continúa durando el pollo por unos 3 minutos más y reserva. No olvides que los trocitos deben ser a tamaño bocado. Para un delicioso refrito, vierte aceite de achiote en el mismo sartén, con residuos del sellado de las proteínas. La cebolla colorada picada irá primero. Tres minutos después, cuando transparente, se viene el pimiento verde y rojo con todas sus propiedades. Puedes escoger si poner o no ají amarillo. Esto no volverá demasiado picante la receta. Añade la deliciosa pasta de ajo. Y el tomate rallado. Esto huele sin duda espectacular. Continúa condimentando con sal, pimienta negra, por supuesto, y comino que siempre va espectacular con las proteínas. Luego de mezclar todo muy bien, ¿qué crees? Hablando de proteínas, agrega todas estas delicias. Mientras tanto, aprovecho para saludar a Walter Chang, que nos comenta desde Ecuador. Vuelve la receta aún más contundente y ponle chorizo. Parte con tus manos un plátano verde. Ahora, aporta sabor y aroma con chillangua y cilantro picados finamente. Cubre con agua. Y si aún te lo preguntas, se llama tapado porque se cocina bien. ¡Tapao! ¿Entiendes? Tapado. ¿No? Bueno, así es como te debe quedar después de 30 minutos a fuego medio. Dale el toque final con unos huevos cocidos y ya tienes una comida que te dará la energía necesaria para todo el día. Por último, y no menos importante, el saludo esta vez se va para Luz Mar Jiménez, que nos ve desde Medellín, Colombia. ¿Sabías que...? Se llama tapao porque los tiestos no tenían tapas y se lo tapaba con la hoja de plátano. La hoja, además de servir como utensilio, también le agregaba un sabor ahumado a la preparación. Disfruta de esta deliciosa receta ecuatoriana y no te olvides que al final del video están las cantidades y los ingredientes. ¡Nos vemos pronto! ¡Excelente! ¡Gracias!